Seguro que Hondo no hizo nada, pero ya se resolverá. Por ahora hay que atrapar a los ladrones. ¿Qué sabemos? Testigos dicen que los sospechosos tenían equipo para hacer motocross. Es similar a un equipo que hizo lo mismo en Hollywood hace años. ¿Los trocaderos serán imitadores? Eh, tal vez. Puedo buscar algo de información. Hablaré con viejos amigos. Muy bien, Street, ve con Tani y busca información. ¿Lo que crees? Trabajen con homicidios y busquen a los sospechosos en un área de seis kilómetros a la redonda. Atrapémoslos antes de la mañana. Deacon. Detective Boyd, mis chicos investigan un asesinato por robo. Ambas víctimas muertas con munición explosiva de una Remington 870 medida. Necesitamos información de modificadores de armas en el área. Si quiere reunirse con mi equipo en el cuartel, es bienvenida. Los quiero para ayer. Entendido. Tus padres están en camino. Están volando ahora mismo. Escuché que no estás listo para el identikit. Yo le dije a mis amigos de venir. Los llevé al lugar y quedé helado cuando un tipo le disparó a ambos. Lo que sé es que la mejor forma de honrar a tus amigos es encontrando a los culpables. Tú y yo debemos hacer todo para encontrarlos. Que sepan todos que si lastiman a gente inocente deben pagar. Y es mi trabajo asegurarme de que paguen. Ayúdame. Sí. El chico dio un identikit. ¿El informante puede identificarlo? Solo hablará con Street. Creí que eran cercanos. Es una larga historia, pero es buena. Oye, Deacon. Tenemos una pista sobre las armas. Homicidios reconoció el tipo de modificación de la escopeta encontrada. Un tipo que atrapamos antes se especializaba en las Remington 870. Creemos que las fabrica en una casa de ladera Hikes. Ok, bien. Consigamos una orden de allanamiento. Oye, Hondo. Hola. ¡Ali! ¡Ali! Lo siento. Le vi tocar, pero no hay puerta en este lugar. ¿Sabes quién es este? Víctor me preguntó lo mismo hace tres años. Pensarlo hace que quiera vomitar. Mira, no conozco mucho a Tan, pero... Lo oí hablar de ti hoy y le importas. Y siente culpa por lo que pasó. ¿Acaso esa es tu forma para que te diga quién es el sujeto? Entiendo que no confíes en nadie, ¿ok? Entiendo. Tú no sabes nada de cómo la he pasado. Leí que creciste en Orange County. Te juntaste con mala gente. Algún problema con la ley. Sé que tener un lindo código postal no asegura una vida con cachorritos y arcoiris. Pero solo intento resolver el caso. Y si vas a ayudarme, hazlo. Y si no, no hace falta que lo hagas. ¿Lo conoces o no? Kane. Kane Markovich. Su primo fue parte de los trocaderos. Solía pintar sus motos. Kane robó junto a un hombre y a una mujer. Seguro son Royce y Vera. Solían correr en el circuito Pirú. ¿Segura? Están en el mismo equipo de motocross. Te debemos una, ¿sí? Sí, pero ¿quién las cuenta, no? Kane Markovich. Estuvo en prisión por instigación hace seis años. Desbaraté la banda de su primo. Debió conocerlos haciendo motocross. Royce Altona y Vera Stokes, aparte de ser desalojados, ellos solo tienen multas de tránsito. Sí, Kane los debió convencer con el dinero como hizo con su primo. Son la versión moderna del salvaje oeste. No tienen ninguna dirección conocida. Esta banda sí que sabe esconderse, ¿no? Así son. Siempre se mueven. Oye, Deacon, conseguimos la orden de las armas. Y un allanamiento en su casa de ladera Heights. Las ventanas se ven reforzadas. A prueba de policías. Tal vez sean un problema y nos retrasen. Ok, la banda no aparece, pero el tipo que les vende las armas tal vez sepa algo. Digo que entremos de una vez, pero sin un hombre será muy arriesgado. Podemos hacerlo. Disparamos el arpón y entramos por la puerta. Aprecio el entusiasmo, Street, pero, como dice Hondo, ir con todo es peligroso. Hagámoslo. ¿Qué dice tu instinto? Chris, ¿tenemos ropa de civil? ¿Qué dices, perro perdido? No, solo serás una buena vecina. Gracias. Gracias.